¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en el sorteo del martes, semanal de cuarentena al que todo el mundo le gusta y todo el mundo se suscribe pues nada, tenemos aquí el sorteo semanal ya sabéis, tenéis que poner en comentarios yo sigo a VitoLotube seguido al correo electrónico y hasta el viernes a las 12 de la noche se puede participar entre sábado y domingo daré los ganadores y ya está, se sortean usuarios de PS Plus y PS Now con los 14 y los 7 días correspondientes importante, si quieres recibir notificaciones del canal para llevarte todo en primicia acuérdate de activar la campanita si te interesa y compartir todos los temas para que todo el mundo pueda poder cogerse todo lo que voy subiendo entonces, ya sabéis yo sigo a VitoLotube seguido del correo electrónico y ya verás como te va a tocar esta semana he sorteado 3 usuarios si llegamos a los 20 participantes pues podré sortear 4 y así consecutivamente cuanto más gente más posibilidades de seguir te toque así que chavales otra semana más suerte con el sorteo hasta el sábado o hasta el domingo i never made it but i know i know i